Mi primo Jayster se ha desperdiciado, no sé si volverá, tiene que volver 2024 y le puede fichar un equipo de franquicias, eso sí, pero 2024 cuando veamos a Jay, un año sin competir en tier 1, un año, ha descendido un equipo a tier 3, ha sido el peor equipo del tier 2, se ha dejado Disguistos medio millón de dólares en el peor equipo de la liga, sin contar el salario de Jay, salario rumoreado de 40 a 60k al mes.